Música Reloj, no marques las horas Reloj, ten paciencia con el tiempo Para ese minutero un momento Para guardar recuerdos Dame tiempo Y llega otro día Y el reloj va borrando El recuerdo del día pasado Pero el reloj sigue andando Es el tiempo el que se va Son los recuerdos los que quedan El minutero va pasando con calma Los recuerdos se incrustan en el alma Reloj, no marques las horas Reloj, ten paciencia con el tiempo Para ese minutero un momento Para guardar recuerdos Dame tiempo Las sombras las vamos olvidando Aunque a veces queden delante Pero depende de tu dirección La sombra estará En tu corazón Y las ilusiones van pasando Cada hora nueva que llega Te fascina El camino recorrido Te va recordando Que aún quizá te quede mucho en la vida Reloj, no marques las horas Reloj, ten paciencia con el tiempo Para ese minutero un momento Para guardar recuerdos Dame tiempo Dame tiempo